Y es que te quiero, Escarla. ¿Sabes lo que pasó? Todo cambió. Te escolé a un hombre en el sur. ¿Novia? ¿Perdona? Ella no es mi novia. Yo no quiero tener novias. ¡Una infancia! Bueno, los premios Goya son un escaparate fantástico y que da mucha imagen y mucha presencia, pero en el fondo yo creo que lo que abre puertas es la parte de financiación y la parte de taquilla, sobre todo. Tadeo fue un caso tan excepcional y fue un éxito tan sorprendente y tan grande que al final, entre eso, más las armas que teníamos para generar este nuevo proyecto, Atrapa la bandera, un guión muy bueno, más unos teasers que mostraban muy bien la idea central de la película. Eso es lo que han sido las armas reales para conseguir esta nueva película, sacarla adelante. ¿Qué? ¿Cómo he ido en la playa, hijo? ¿A atraparte la bandera? No, me caí. Otra vez. Recibamos con un fuerte aplauso a Richard Garthorn. ¡Bien! Yo seré el primer hombre en la luna. ¡Papá! ¡Él sí tiene un cohete! Puede ser, de hecho, en la época que yo arrancaba con Tadeo había muchas ofertas sobre la mesa para ir a otros países, ir a Estados Unidos a hacer películas. Allí la industria se mueve constantemente y era relativamente fácil. Yo tenía ya muchos amigos que estaban en empresas muy grandes en Estados Unidos. Pero preferí, mira, se empezaba a armar Tadeo y preferí aprovecharlo y decir, no, mira, es aquí, es aquí donde tenemos que conseguir armar la industria y que se quede la gente porque era relativamente agotador el ver cómo la gente se nos iba, se nos iba de España porque no encontraba proyectos aquí. Y de repente vimos que podía ser una oportunidad buenísima de decir, oye, no, mira, no hace falta que la gente se vaya afuera. Os podéis quedar aquí, podéis desarrollar aquí vuestra carrera y empieza a haber ya una bola suficientemente grande de empresas y de proyectos que permiten a la gente mantenerse aquí en España y mantener aquí su vida, que es lo interesante. ¿Y por qué la NASA no vuelve a la Luna y prueba que ese tío es un mentiroso? Señora presidenta, noticias del servicio de inteligencia. Nosotros plantamos la bandera en nombre de toda la humanidad. Hay que hacer algo, ya. Vamos a volver a la Luna y tú serás el comandante. No, en nuestro caso la historia apareció por motivos completamente distintos. Salió por una idea de Jordi Gasur, que es uno de los productores y guionista, que siempre ha sido un apasionado de la carrera espacial y colecciona estas cosas que están por aquí en la exposición y quería intentar, oye, ¿por qué no hacer una película basada en este entorno? Y bueno, yo era una cosa que no terminaba de ver de primeras, no me parecía especialmente atractivo, no terminaba de ver por qué eso en animación. Siempre se me iba la cabeza más a imagen real con ese tipo de proyecto. Hasta que apareció el concepto de decir, oye, ¿y si planteamos la película basada en este concepto de ir a recuperar una carrera espacial nueva entre protagonistas y antagonistas podría recuperar la bandera que se plantó allí en el 69? Y fue ese momento en el que dijimos, ostras, lo tenemos, tenemos el concepto, vamos a tirar adelante con ello y hasta hoy. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Yo creo que ese momento, el momento de decir cómo se plantó el primer pie en la luna es algo que puede ser la mayor aspiración de la vida de un reportero en este caso, que sería Amy. Mira, es una cosa que además yo recuerdo que le pregunté a Alan Dean, a esta persona que pisó la luna, digo, ¿qué te parece esto de que de repente la gente no se lo crea? Y me decía, tú te lo puedes creer. O sea, no estaba ni indignado el hombre. Te dice, ¿te lo puedes creer después de todo lo que hicimos que ahora nadie se lo crea? No nadie, ¿no? Está muy dividida la gente. Yo en el fondo las entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente que la gente esté dividida, porque hace muchos años de todo aquello. Mi generación ni siquiera vivió lo que fue la carrera espacial. Lo sabemos por oídas y, bueno, en mi caso, porque lo he podido ver en los sitios históricos. Pero siempre se plantea a la gente, ¿no? ¿Y por qué no se ha vuelto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tantos años sin volver para allá? En el fondo es una respuesta muy sencilla. Es que no hay nada allí. Ahora de repente se ha descubierto algo y empieza a volver a haber interés por volver a la luna. Pero, claro, lo que sucedió es que toda la carrera espacial se paró porque para ir a recoger piedras no merecía la pena al final todo el dinero que se gastaba en aquello. Y hoy sería implanteable, no hay un solo gobierno hoy en día, que se pudiera permitir los costes de volver a la luna sin una justificación real, como la hubo en aquella época. Adiós, papá. Nos vemos en cuanto vuelva. Adiós, Mike. ¿De qué estás hablando? ¡Abuelo! ¡Papá nos va a matar! ¡No hay manera de parar esto! ¡Ay, mi madre! ¿De verdad nos vamos a la luna? ¡Sí! ¡Nos vamos a la luna! ¡Suscríbete! Gracias.